A través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID, del Ministerio de Salud, se logró inaugurar la primera farmacia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad, en el marco del convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estamos poniendo en funcionamiento una oficina farmacéutica que brindará un servicio de calidad y calidez en relación al acceso a medicamentos. Con este convenio de colaboración, se beneficiará a los 45.000 estudiantes sanmarquinos, así como docentes y diversos ciudadanos, que podrán acceder a medicamentos con un muy bajo costo. San Marcos es del Perú, es de todos los ciudadanos, todos tenemos que participar activamente para fortalecer también la salud de nuestros ciudadanos, y tenemos esa responsabilidad social comprometida, San Marcos, con la comunidad. La titular del Ministerio de Salud, doctora Zulema Tomás González, presidió este evento que puso en marcha la tercera farmacia DIGEMID, de muchas que planea implementar el Estado. Es una farmacia que no solamente va a atender a los 45.000 estudiantes de esta universidad, sino también va a poder atender a sus familiares cuando traigan la receta, porque se va a vender medicamentos esenciales, y ya empezamos hoy con esta reforma del gobierno. Nosotros tenemos más de 740 medicamentos esenciales. Hoy empezamos aquí en San Marcos con más de 270, viendo las patologías y epidemiológicamente más frecuentes en la universidad. Pero conforme esto va a ir incrementando, también nosotros vamos a ir incrementando los medicamentos esenciales. Una vez más, San Marcos se muestra comprometida con el bienestar universitario y el bienestar social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!